Música No sé por qué se enfada Isabel, si llamo a su novio y ceno con él Se vuelve loco, es muy tonto por mí, y luego me habla dulzuras a la luz de la luna Yo no sé por qué se enfada también, si quedo en mi casa a solas con él Solo mi amigo dice que quiere ser Que le tengo en el bote lo sé, si no me habla de amor no tiene nada que hacer Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Yo no sé por qué se enfada Javier y deja plantada a mi amiga Isabel Y viene a verme con dos copas de mar Y me persigue luego por todo el sofá Yo no sé por qué él me suele dar Un beso escondido es en el cuarto de estar Y cuando ya no lo puedo parar Manos arriba tú viniste a cenar Con tus labios ardiendo empiezo a guisar Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos ¡Let's go! Y es lo que yo Te digo Los amigos de mis amigas Son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas Son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas Son mis amigos Uh, vaya lío Los amigos de mis amigas Son mis amigos Uh, vaya lío ¡No, no, no!